¡Suscríbete al canal! En Argentina fueron hechas por papelería francesa, este que tengo en la mano es mandrila, o man que han llamado originalmente en inglés, y este es el fabricado en Argentina por papelería francesa, un molde es idéntico al usado por Kitworks y la única manera de diferenciarlo es por la calidad de plástico que suelen ser más oscuros y opacos, y por la calidad de la aplicación de la pintura que suele ser bastante mala. Como dice el sello, fueron lanzadas en 1986, pero acá en Argentina aparecieron por 1988. En general todas estas figuras son bastante fáciles de conseguir y suelen ser económicas, pero conseguirlas con el arma original, hoy en el 2022, suele ser muy difícil. Así que creo que vale la pena mostrarlo. Esta es la otra figura que puede encontrar completa esta semana. Chacalo, como se lo conocía en Latinoamérica, o Chacalman en inglés. Esta versión es la fabricada por Kitworks. Se nota en la calidad del plástico, donde se lo ve mucho más brillante, y también en la aplicación de la pintura. Se nota que la pintura es mucho más brillante y no sale de los lugares donde tiene que estar aplicada. A diferencia de lo que es habitual en las figuras de PVC, en estas mini Thundercuts, la aplicación de la pintura se realizó mediante máscaras y no a pincel. Otra figura más para tachar de la lista. Las figuras que voy a mostrar a continuación son una rareza para Argentina o para Latinoamérica. Pertenece a una serie animada española que se llama La Corona Mágica, que fue lanzada en el año 1989 y duró solo 26 episodios. Este personaje se llama Hanston y está con su mascota Yais, y en la serie se aprendiz del mago Rachman. Estas figuras fueron fabricadas por la desaparecida Comic Spain. En este momento la producción de la empresa española está en un altísimo nivel. Los detalles y la aplicación de la pintura perfectas. En la complejidad de este diseño del chico agarrado de la mano de su mascota, se nota el alto nivel que tenía Comic Spain en la producción. Este personaje es la princesa Shaila del planeta desierto. Los detalles son una locura, inclusive hasta la mano izquierda se nota que los dedos están separados. Y como siempre, la aplicación de la pintura es a mano. La serie La Corona Mágica transcurre en un sistema solar con dos soles. Donde como su nombre lo dice, hay una corona que tiene poderes. Esta corona es protegida por el mago Rachman. Y hay un grupo de malos liderados por la bruja Hiru. Y su vizir Soak, que tratan de apoderarse de ésta. Este personaje es Soak, el vice de la bruja Hiru, que comanda el ejército. Y la combinación y la aplicación impecable de dos colores, hacen que sea una figura muy llamativa. Esta serie fue producida por el estudio Filman y emitida por la televisión española. En esta serie podemos encontrar muchos componentes de ciencia ficción al estilo Flash Gordon. Y elementos de fantasía como papá y brujería al estilo de Master of the Universe. La última figura que tengo para mostrar esta semana es la bruja Hiru. La villana de la serie, la corona mágica. Con los detalles, la posición de la figura y los colores muy llamativos, hacen que ésta sea mi figura favorita. Esta colección solo tiene seis figuras, así que solo me falta conseguir. Al brujo Rachman. El principio Soak. El principio Soak. El principio Soak. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.